¿Qué es lo que se ha hecho con el ejecutivo? Un sistema actualizado, con una seguridad para los mismos jugadores y abierta la posibilidad incluso de que si llegamos a conseguir algún auspicio, este incremento del 25 boliviano puede quedar en nada. Entonces, particularmente como ejecutivo creo que hemos cumplido y hay que buscarle siempre la solución a los problemas. Hemos venido, lo hemos encarado y creo yo que nos vamos todos tranquilos. La primera es hacerse ese programa para este fin de semana y se clarifica todo con la participación de los clubes. Nosotros estar en mayo y nosotros no poder estar por lo menos en medio torneo. O sea, hay que entender y hay que compartir ese sentimiento de muchos clubes, de muchos clubes que tienen a su gente parada. Los chicos quieren competir, entrenar y entrenar aburre. Entonces, eso nos da una certeza de que lo que hemos venido ahora de repente a plantearle ha tenido nomás una buena acogida. Algo que tiene que ser también claro. O sea, la gente ha entendido de que sí hubo un problema en la primera A. Pero también hay que reconocer de que tenemos que darle la prioridad necesaria a los comités. Hay que escucharlo más seguido, menos problemas vamos a tener y tomarlos en cuenta. Yo lo manifesté ahora en reunión de que en los consejos centrales, si lo escuchamos cinco minutos, es bingo. Entonces, y eso tenemos que ir cambiando porque la esencia somos todos. Todos los clubes de la asociación, pero dentro de cualquier cosa yo estoy contento porque hemos logrado avanzar. Y si logras avanzar es que nos estamos poniendo de acuerdo, que es un poco difícil, pero lo estamos haciendo. ¿Por qué no se pudo rebajar ese monto que querían los futbolistas, 50% y 50%? Es que había que desmenuzarlo de repente. Yo no puedo hablar sin hacer mis cálculos necesarios. La asociación como asociación le disminuyó 200 bolivianos a la cuota inicial de inscripción. No se va a pagar la mesa de control, que son creo 30 o 50 pesos. Entonces ya vas sumando cosas que te disminuye en el costo inicial de un pago que haces semanal. Entonces hice mis cálculos correspondientes, y es correcto creo yo, que solamente el incremento sería del 25 bolivianos. Y haciendo un esfuerzo entre todos creo que lo vamos a lograr conseguir. Pero en esto es muy importante, insisto, la asociación, el ejecutivo y los clubes estamos abiertos a mejorar este presupuesto. De repente consiguiendo empresas que nos patrocinen. Gracias. 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 Gracias.